El primer caso nos los presenta o nos los envía Susan Muñoz y Susan tiene una inquietud respecto de la indexación de las cuotas de condominio. Susan nos indica que en el caso de su condominio, en el condominio donde recibe, hay una persona que tiene una morosidad de un año y se le hizo entrega de su estado de cuenta. Vale la pena mencionar que a partir del mes de octubre el condominio tomó la decisión de reexpresar la deuda en divisas, pero desde octubre hacia atrás, que fue estado en Bolívar, es que la comunidad quería hacerle la indexación. Ahora fíjate que ella nos dice que no existió una asamblea de compropietarios que aprobara indexar las cuotas anteriores, sino que simplemente se hizo por voluntad de la administración. Entonces se le hizo una, se le presentó un estado de cuenta donde se le dieron unos montos y hay una descripción de la deuda a la fecha. Entonces la duda de Susan es cómo debe hacerse una indexación, cómo debe producirse en una comunidad la indexación de las deudas vencidas. Yo quisiera presentar mi punto de vista respecto de la indexación y yo tengo la apreciación, salvo mejor criterio que siempre los hay y son muy respetables, de que la indexación es una figura judicial. Es una figura judicial que se lleva adelante dentro del ámbito de un tribunal, dentro del ámbito de una acción que fue intentada, no importa solicitar la indexación porque ya el Tribunal Supremo de Justicia señaló el año pasado, explicó que la inflación es un hecho o evidenció, o no lo explicó. Se dieron cuenta que la inflación era un hecho público y notorio y que no requeriría prueba y por tanto quienes solicitaban judicialmente el cobro de cuotas adeudadas, de deuda, no tenían que solicitarla, sino que el tribunal de pleno derecho y sin necesidad de pedirlo, lo iba a acordar una vez que declarara con lugar. Entonces, visto de esa manera, yo tengo la idea de que es una figura judicial. Ahora, ¿puede la comunidad de copropietarios tomar la decisión de indexar de aquí en adelante o de tomar otra vía de protección patrimonial como sería de reexpresar en dólares las deudas? La comunidad puede tomar una de esas dos vías, una de expresar en dólares las deudas mes a mes y la otra de indexar de aquí en adelante las cantidades adeudadas por la comunidad de copropietarios. Cualquiera de las dos vías le va a dar un resultado diferente, porque la vía de utilizar el dólar como unidad de cuenta, pues va a depender justamente de la cuota, el monto fijado por el nivel de transacciones que haya tenido los cinco principales bancos que toma el Banco Central como referencia y establece un monto referencial. Siempre va a ser referencial. Esa es la vía de reexpresar o hacer lo que nosotros debemos aplicar, la cláusula valor, de actualizar el valor de las deudas en función del dólar. Ahora, si nosotros vamos a indexar las deudas, es corregir monetariamente las cantidades adeudadas, nos tenemos que ir por otro procedimiento. Y para este caso hay que utilizar el mecanismo previsto por el Banco Central, que es aplicar el índice de precios, lo que llamamos antes el índice de precios a consumir. Entonces también se va a hacer una operación matemática. Normalmente esto es producto de una experticia contable. Una experticia contable debe hacerse a cargo de un contador público. Y ese contador público es el que va a decirnos cómo ha variado la deuda en función de la capacidad adquisitiva del Bolívar desde el momento en que se vinció la primera cuota hasta la presente fecha. Desde mi punto de vista, esta debe ser la manera en que debemos hacer nosotros la indexación. Bueno, existen criterios sostenidos por otros colegas dentro de esta área y si usted desea conocer el criterio, por ejemplo, del doctor Enrique Herrera Silla, que tiene una sección los jueves donde habla de la indexación extrajudicial como posible, le invitamos a que pueda visitar el canal de YouTube, donde él lo explica con bastante claridad de qué manera debe hacerse. En todo caso, de estas preguntas que nos indican, ya les he respondido de las inquietudes, que la indexación debe hacerse en función de los índices de precios del consumidor del banco central. No en función del tipo de cambio, porque eso sería la figura de la reexpresión monetaria. Son dos procedimientos totalmente diferentes y eso lo tenemos que tener muy claro. Son dos figuras, dos figuras de actualizar el valor o el monto que ya le pertenece a la comunidad de copropietarios, de proteger el valor de los bienes, del capital de la comunidad de copropietarios que está conformado justamente por esas deudas por cobrar. Ahora, nos pregunta también nuestra amiga si antes de proceder a la indexación no era necesaria realizar algún tipo de cobranza extrajudicial o judicial para que pueda proceder la indexación. Y justamente de esto conversamos. También la cobranza extrajudicial es otro mecanismo que puede utilizarse para la recuperación de las deudas habidas, pero no es un mecanismo de actualización ni de protección patrimonial. Es un mecanismo de cobranza alterno. ¿Debe indexarse los motos dentro del juicio? Absolutamente sí. Esa es la tercera pregunta que yo no hago. Si justamente la indexación debe hacerse dentro de un procedimiento. Para mí, cuando se elige la vía judicial de la recuperación de esos créditos, el tribunal, sin necesidad de petición por parte del demandante, lo aprueba en la definitiva. Y una vez que se ha declarado que la deuda es válida, es exigible y está de plazo vencido, el tribunal ordena, junto con su decisión, el nombramiento de una experiencia complementaria donde un contador público realiza esa actualización o esa corrección monetaria. Esa es la figura que debe utilizarse en este caso, Susan, y con esto damos respuesta a tu caso, que nos ha enviado desde el servicio de atención gratuita de mi condominio.